Me ofrece plenamente un hueco a trocillos, a cambio de los bocos que me has pedido. Por eso quiero traerte mi ofrenda, por eso quiero traerte mi ofrenda de rociero. De un camino de esperanza, brazada de Romero, y del trigal de mi alma, espiga de amor sincero. La blanca paloma sabe que yo te ofrezco, la viña de mi alegría, y brazada de Romero, y un camino de esperanza, brazada de Romero. La blanca paloma sabe que yo te ofrezco. Has abierto la puerta de tu granero, y derramas tu gracia sin regateo. Por las vereas llegan los rocieros, por las vereas llegan los rocieros, con su ofrenda. De un camino de esperanza, brazada de Romero, y del trigal de mi alma, espiga de amor sincero. Y del trigal de mi alma, espiga de amor sincero. La blanca paloma sabe que yo te ofrezco, la viña de mi alegría, y brazada de Romero. De un camino de esperanza, brazada de Romero, y la blanca paloma sabe que yo te ofrezco.